Música Dentro de los puntos más importantes de mi carrera periodística es poder realizar el segmento QGC de Telediario, donde damos a conocer situaciones que perjudican a los guatemaltecos, falta de agua y problemas en las carreteras. Pero lo más importante y gratificante es poder recibir una llamada días después. De los mismos vecinos contándonos que la situación ha sido resuelta. En resumen, ser la voz de los guatemaltecos. Diariamente nosotros tenemos el compromiso con la unidad móvil de llevar información de primera mano con los protagonistas de la noticia. Sucesos inesperados. Lo ocurrido en el Cambray fue una verdadera tragedia. Nadie se esperaba. Lo que había ocurrido fueron alrededor de 280 personas que resultaron fallecidas en este desastre. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en el lugar de los hechos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta emisión 30 de noviembre. Queremos iniciar, por supuesto, enviando un saludo muy especial a todos los periodistas en su día, en especial a nuestro equipo de reporteros, a los jefos de información, editores y a todas aquellas personas que de alguna u otra manera hacen posible que cada mañana ingresemos a sus hogares para llevarle lo más completo a la información nacional e internacional. Amigos, mi cariño, respeto y siempre admiración. Maciel, qué gusto saludarte. Feliz día del periodista. Gracias, Diana. De igual forma para ti. Feliz inicio de semana. Le invitamos para que usted se informe en esta mañana de los sucesos ocurridos en las últimas horas. Acá en nuestra emisión del Amanecer en Telediario tenemos noticias nacionales e internacionales. Además, segmentos que son de su interés, deporte, tránsito, clima y mucho más. Así que le damos la bienvenida a nuestro noticiero y a esta hora le presentamos nuestros titulares. Antes llegada de temporada navideña, cuerpos de socorro piden a padres de familia vigilar manipulación de fuegos pirotécnicos por parte de niños. Temporada navideña es acompañada de clima frío y colorido característico fin de año. Telediario celebra inicio de temporada navideña con alegría y mucho ritmo. El presidente de la república confía en que situación del país durante el próximo año será positiva. Autoridades reportan a importante decomiso de rama de Pina Vete en el departamento de Toto, Nicapan. Más de un centenar de jefes de estado en París para cumbre sobre cambio climático. En el deporte, Barcelona de la mano de Neymar y Suárez continúa imparable. Iniciamos con la información y es que son hechas de madera rústica y sirven para embalar cajas y otros materiales que a su vez son transportadas por un cargador frontal. Se llama ampalés, una especie de tarima que pueden convertirse en una mesa de centro, gradas o una silla. Se acercan las fiestas navideñas y son más comunes los mercados provisionales de artesanías, pero algunos superan lo tradicional cuando se ofrecen productos amigables con el ambiente por el uso de materiales que muchas veces no se reciclan, como el pallet, con el cual se fabrican hasta muebles. En muebles, en accesorios para el hogar, portavinos, para las mascotas. Incluso una de las iniciativas que más ha llamado la atención es el reuso de vasos, que donde las goteas se cortan, la parte de abajo se usa para vasos, la parte de arriba para macetas, lámparas hechas de repuestos de carros que también ha llamado bastante la atención y muchos artículos como esta pulsera hecha con patrones típicos. Lo más complicado es encontrar espacios donde comercializar los productos, por eso los jóvenes emprendedores agradecen el apoyo de las empresas que les facilitan este factor. Y pues lo que estamos tratando de hacer es apoyar el talento nacional, apoyar a la sociedad, apoyar a todos estos proyectos de desarrollo responsable que hoy en día son muy importantes para nuestras empresas, tanto aquí como en Margaritas como en todo Guatemala. Pero detrás de estos proyectos lo curioso es que parte de las ganancias van dirigidas a la ayuda social, impulsando el empleo de artesanos y el apoyo en proyectos educativos. Como es el caso de Gron, que es el rehuso de las goteas para convertirlos en vasos, quienes los fabrican son mamás que viven en el relleno sanitario de la zona 3. Entonces esta es una excelente alternativa para que en lugar de que sigan trabajando en el relleno sanitario, pues puedan trabajar de una forma más digna, más sana, con un salario ya fijo. De la misma forma, Tione, que son los que fabrican, la iniciativa que fabrica estas pulseras, los artesanos también reciben apoyo para que su hijo vaya a la universidad. Y la creatividad y el ingenio plasmados en estos productos artesanales son inigualables. Por ejemplo, yo ya me compré una pulsera típica y también conseguí esta corbata que es fabricada por algunos artesanos de Cunenquiché. Sin embargo, lo más importante es que cada uno de estos proyectos apoyan diferentes obras sociales. Mientras tanto, yo me quedaré aquí haciendo un recorrido por la feria para ver qué más productos me interesa y cuáles voy a comprar. Con imágenes de William Álvarez, un reporte de Ronnie Pocón. Para Telediario, información actual. Y durante esta época de fin de año, los comercios también se visten con colores distintos para invitar a disfrutar de las fiestas navideñas. Al inicio de este mes, los comercios son abordados por miles de personas que desean hacer la compra del regalo para esta época navideña. Se puede apreciar que son varios los guatemaltecos que buscan la oferta ideal de cualquier artículo, ya sea una prenda de vestir, el electrodoméstico que se necesita en el hogar, además del arbolito de Navidad. La idea es tener un precio justo para poder gastar su dinero. Y lo que ha sido más común tener es el considerado emblema universal de la Navidad, las Pascuas, que son llevadas a casas y empresas y de esta forma adornar su entorno, con el rojo que tiene el significado del amor y el verde de la esperanza. Chicos y grandes disfrutan de todo lo que ofrecen los negocios de fin de año. Telediario, información actual. Pero no todo es alegría y sobre todo colorido. Por favor, la prudencia de los padres de familia es fundamental para prevenir accidentes graves o incluso fatalidades por la manipulación de juegos pirotécnicos en los menores. Aquí ciertas recomendaciones. Diciembre es sinónimo de fiesta y celebración, en la que destaca el uso de juegos pirotécnicos. Sin embargo, cuerpos de socorro advierten que tristemente durante esta época existe un repunte en las personas que son atendidas por quemaduras, debido al mal manejo de los mismos, especialmente por los más pequeños. Los más vulnerables son los niños de aproximadamente de 5 años a 15 años prácticamente, incluso hasta los adultos, ya que ellos también no manipulan bien el juego pirotécnico y también tienden a quemarse. Así mismo destaca que para evitar estos incidentes es importante la prevención y que los niños sean vigilados de cerca por un adulto. La recomendación es, primero, leer las instrucciones, segundo, es a la hora de manipular estos juegos pirotécnicos, es recomendable a la hora de encender estos juegos, es alejarse por lo menos unos 50 metros. De esta manera lograremos que la alegría por las fiestas de fin de año no se convierta en motivo de alguna tragedia. Telediario, información actual. Vamos a cambiar ahora por completo de tema y es que hoy es el último día que tiene el Congreso de la República para aprobar el proyecto de presupuesto 2016. La iniciativa fue aprobada en segunda lectura el pasado sábado. En una plenaria extraordinaria de este pasado sábado se aprobó en segunda lectura el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2016. Además, casi 100 congresistas ahorraron una enmienda al acuerdo legislativo 15-2015, accediendo al presupuesto del organismo de este Estado, que es de 970 millones 350 mil quetzales. La Junta Directiva convocó para este lunes a los diputados para que se conozca en tercera lectura esta posible aprobación. Telediario, información actual. Mujeres y hombres que se dedican o han dedicado su vida a informar son comunicadores, pero por su labor diaria se les llama periodistas. Un día que se celebra, pero que fue celebrado en una carrera. Las calles de la zona 13 fueron desde tempranas horas el escenario en el que periodistas, comunicadores y público en general se prepararon para iniciar la segunda carrera en honor a este gremio. Y es que la colaboración de varias instituciones y empresas fue de vital importancia en dicha actividad. Venimos aquí a apoyar esta actividad del periodista para que les ayude a la gente un poquito a que no tengan lesiones musculares y no tengan, así como las articulaciones no les fallan a la hora de correr. Con mucho entusiasmo y con mucho, llamémosle, apoyo a las personas que nos han pedido este patrocinio. La verdad es que nos enorgullece mucho apoyar a las personas que día a día están en la lucha por una mejor Guatemala. A las 8 horas se dio el banderazo de salida de esta importante actividad organizada por la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Claro, fueron 5 kilómetros los que corrieron. Estamos en el recorrido de la zona 13, saliendo de la quinta calle frente a los museos. Tuvimos la participación de 150 participantes, tanto de la categoría libre como de la categoría periodista o comunicador. Y estamos conmemorando el día del periodista, que es el día de mañana. Entonces, esta era una oportunidad para felicitar a todos los compañeros comunicadores que hacen esta noble labor. Ganadores de las categorías libre y periodistas de las ramas masculina y femenina, respectivamente, manifestaron su satisfacción al participar en este evento. Este primer lugar es muy motivante para mí. Estoy saliendo de varias lesiones en todo el año que no me han dejado tranquila. Gracias a todos, pude obtener el primer lugar en esta carrera del periodista. Muy contento por eso y por haber desempeñado una buena competencia. Y al terminar la competencia entre periodistas, la presidenta de la Cámara de Periodismo también agradeció la participación entusiasta de todos los corredores. Gracias a todos mis compañeros periodistas comunicadores por participar en esta segunda carrera organizada por la Cámara Guatemala de Periodistas y también a ustedes y a toda la familia guatemalteca que también participó en esta carrera. Un agradecimiento especial a todos los patrocinadores, instituciones y organizaciones que confían en la Cámara Guatemala de Periodismo y en esta carrera. Y a ustedes, mis queridos periodistas, feliz día del periodista. Un abrazo especial y gracias por el trabajo loable de todos los días. Feliz día a todos los periodistas y gracias por ese trabajo de mantenernos informados. Momento ahora de disfrutar de una taza de café. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más información actual. Quédese con nosotros que al regresar, temporada navideña es acompañada por clima frío y colorido característico de fin de año. Somos Telediario al amanecer. Bueno, recientemente tuve la oportunidad de conocer a una persona de la tercera edad que se identificó con mi persona en un centro comercial y me decía que era gratificante poder platicar con un periodista y hacerle saber del buen trabajo que se realiza. En sí, me hizo sentir muy bien y también me hizo poner los pies sobre la tierra al saber que todo el trabajo del periodismo se debe de hacer con un solo fin, informar y que las personas entiendan lo que uno quiere dar a conocer. 30 de noviembre, feliz día del periodista a todos los amigos de los medios de comunicación. Vamos a continuar con más información acá en el diario. Al amanecer y es que por esta época de frío y fiesta de fin de año, flota en el ambiente un aire de mayor tranquilidad y no solo es por el descenso de la temperatura, sino porque se recuerda al maestro de maestros desde su nacimiento, el niño Jesús y la Sagrada Familia. El aire que suele empezar a soplar desde principios de noviembre, ahora se produce casi al final y quienes trabajan el fin de semana tienen que usar suéter o chumpas gruesas para empezar a acomodarse a la época de frío. El cielo en la mayoría del territorio nacional se ve despejado a parcialmente nublado, con lloviznas en casi todas las regiones. En la época en que muchos árboles sueltan sus hojas para no secarse con la baja temperatura, es como el anuncio al nacimiento de un pensamiento diferente a los que hemos tenido a lo largo del año. Las principales calzadas lucen jardinizadas y las luces en centros comerciales, edificios y casas particulares, nos transporta a ese día en que procuramos ser mejor que otras temporadas. La Navidad, pero también la proximidad del fin de año, aumenta la cantidad de vehículos circulando, muchos buses y los atascos son la tradición, especialmente el fin de semana, cuando muchas familias salen de compras buscando que regalar a sus seres queridos. En algunos sectores ya conocidos desde hace tiempo, se han instalado las ventas de artículos navideños que atraen no solo la vista, sino también a los compradores. Plantas como la flor de pascua, el pino, los famosos gusanos de pino, los pinavetes y múltiples adornos, son un constante recordar que nos espera una fecha trascendente para el espíritu humano, la Navidad. Esta fiesta también nos invita a pensar en la familia como ocurrió hace más de 2.000 años en Belén, cuando José y María tuvieron que emigrar para asegurar el nacimiento del Mesías, el Maestro, que nos recuerda que siempre está con y en nosotros. En distintas áreas citadinas y también en el interior del país, no faltan los famosos Belénes o imágenes del niño Dios, María, José, la Sagrada Familia, para armar los nacimientos. Es una fecha para pasarla así, en familia, y este sentimiento se refleja en los rostos de niñas, niños, mujeres y varones. Con la mirada y la esperanza puestas en el futuro, Telediario les desea salud, trabajo y por sobre todo, unidad familiar. ¡Feliz Navidad! Y el frío que ya se adueñó del territorio nacional nos transporta de inmediato al fin de año, y es diciembre cuando precisamente más actividades y más penetra esta condición climática, pero más que un mes es un tiempo de reflexión, de compartir, de tener también buenos deseos hacia el prójimo, y lo mejor de todo es conservar esa experiencia durante todo el año y de compartir con la familia y los amigos. Si bien noviembre nos deja el gusto de llevar una flor a familiares que ya no están más con nosotros, el vuelo de barriletes, o bien degustar el delicioso fiambre en familia, es diciembre sin lugar a dudas el mes más bonito del año. El destello de las luces del nacimiento y del árbol navideño, el degustar un delicioso tamal en familia, o la quema de cohetillos celebrando la llegada del Mesías, son algunas de las tradiciones que convierten al último mes del año en el favorito de chicos y grandes. Tradiciones que empiezan desde este próximo 7 de diciembre con la quema del diablo y que culminan con los propósitos para un nuevo año. Diciembre tiene mucho que ofrecer y disfrutarlo en familia, es quizás la manera más hermosa de celebrar el nuevo admiro del Hijo de Dios. Telediario, información actual. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, la presencia de frentes fríos en el territorio nacional se considera que será normal, según el Isibume, la época húmeda en el suelo y la abundante radiación solar durante el día, pues favorece que se presenten heladas en los altiplanos central y occidental. La época navideña está asociada con un frío característico. Este año no es la excepción y es en diciembre cuando podrían manifestarse los primeros frentes fríos de acuerdo con expertos, por lo que adquirir prendas que nos resguarden de las bajas temperaturas será de utilidad, ya que la época podría extenderse durante los próximos cuatro meses. El primer frente frío que podría llegar a afectarnos ya sería a principios de este mes de diciembre, lo esperamos entre el 3 y el 4 de diciembre, que podría llegar a afectarnos con lluvias en el área norte y caribe del país como es normal con los frentes fríos y la alta presión que viene detrás, que es la masa de aire frío, nos incrementaría la velocidad del viento nuevamente en el área central, favoreciendo un ambiente un poco más templado y frío en horas de la noche y madrugada. Asimismo, expertos advierten que alrededor de 12 a 14 frentes fríos podrían ingresar a territorio durante esta época y sus efectos serían más notables en el occidente del país. El área del altiplano occidental, donde generalmente tenemos temperaturas descendiendo cercanas a los 10 a 12 por el momento y las tendremos cercanas a los 8 a 10 grados durante los siguientes días. En diciembre esperaríamos que desciendan levemente, sin embargo, los más fríos podríamos esperarlo hasta enero y febrero, donde llegaríamos a tener en el área del occidente entre menos 7 a menos 5 grados y en el área central de 9 a 7. Así que ahora ya lo sabe, cuidarse del frío será de vital importancia, en especial cuando se trate de los más pequeños y en especial de las personas de la tercera edad. Telediario Información Actual. 10 minutos pasan de las 6 de la mañana y es momento de enlazarnos a través de la unidad móvil con la información que se genera desde las calles de la ciudad. Jorge Navarrijo se encuentra en el sector de la colonia Villalinda, en zona 7, donde hace algunos momentos se registró un accidente de tránsito. Jorge, buen día. Adelante con el reporte. Muy buenos días, estimados amigos. Esta mañana iniciamos con un saldo trágico con el equipo de la unidad móvil. Estamos cubriendo un accidente que ocurrió sobre el anillo periférico, esto después del puente de Villalinda rumbo al sur. En este momento queremos mostrarles la escena de la tragedia, un vehículo color amarillo en el que se conducían dos mujeres que colisionaron con un camión que perdió completamente el control y que se encuentra en la parte del fondo. Aparentemente, pues, el camión derribó uno de los postes del tendido eléctrico, ocasionando que estas personas perdieran el control. Una mujer permanece fallecida, fue expulsada del vehículo en el que se conducía. Se trata de Nigua Vanessa Velázquez Ramos, de 30 años, quien falleció por politraumatismo. Asimismo, se trasladó al Hospital General San Juan de Dios a Gigi Morales Oliva, de 23, quien era aparentemente la persona que venía conduciendo. Ella presentaba politraumatismo cerrado de tórax. Se conducían, como les comento, en el vehículo color amarillo, que está completamente destrozado. Asimismo, también la persona que conducía el camión color blanco, Jesús Ramírez, de 35 años, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios con crisis nerviosa. En este momento, también unas fuertes escenas de dolor se viven en este lugar, debido a que, pues, la persona en este momento, como les comento, de la mujer de 30 años, permanece fallecida en este lugar. Se espera la llegada, en breve, de autoridades, quienes tendrán la responsabilidad de buscar evidencia. En este momento, no sé si, bueno, en realidad, respetando el dolor de la familia que se encuentra en este lugar, pues, no han querido ser entrevistados. Igualmente, es parte de lo que queremos mostrarles en este momento. También quiero comentarles que el carril, los tres carriles del periférico que van rumbo al sur se encuentran completamente cerrados. Y es que la situación aquí es un tanto complicada. El tendido eléctrico, pues, también sufrió daño debido al poste que fue completamente derribado. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento. Desde luego, nosotros estaremos llevándoles más información en relación a este accidente, que posteriormente podría estar ocasionando un fuerte congestionamiento en el sector. Es parte de la información que les queremos dar en este reporte. Nosotros regresamos allá con ustedes en el set principal. Sin lugar a dudas, Jorge, lamentable información. Y es que se reporta que una mujer ha fallecido en el lugar y otra persona ha sido trasladada con crisis nerviosa hacia el hospital cercano. Recuerda, esto es en Villalinda, zona 7. Este permanece cerrado por completo el anillo periférico. Esto con dirección al sur. Esto sobre este sector. Tome las debidas precauciones. Y recuerde, verifique las condiciones de su vehículo antes de salir de casa. Y ármese de mucha paciencia, ya que el tránsito, la carga vehicular aumenta considerablemente con el paso de las odas. Quédense con nosotros. Volvemos enseguida con más información actual. Somos Telediario. Al regresar, Telediario celebra inicio de temporada navideña con alegría y mucho ritmo. Aquí le presentamos el estreno del musical navideño. Continuamos con información actual aquí en Telediario. Al amanecer, hace unos minutos, Jorge Navarijo desde la colonia de Linda Villa nos daba a conocer de un accidente de tránsito el cual está generando congestionamiento vehicular en ese sector. Adelante, Jorge, con la información. Te escuchamos. Buen día. Así es, estimados amigos, y seguimos llevándoles importante información en relación al terrible accidente que ocurrió sobre el anillo periférico. Esto a la altura del puente de Guialindas rumbo al sur. En este momento todavía podemos apreciar el vehículo color amarillo que permanece en mitad de la calle. Igualmente, el camión junto con el que se protagonizó este accidente en el que ha dejado como saldo una mujer fallecida y dos personas gravemente heridas. En ese momento nos encontramos con Almilcar Montejo, quien se ha hecho presente a esta escena. Por favor, Amilcar, si nos pudieras comentar y dar detalles acerca de la situación que se vive en este lugar, un tanto complicada, según vemos. Sí, es un accidente bastante fuerte, lamentable. Se trata de la colisión de un vehículo particular contra un camión. Tenemos entendido que el vehículo particular iba hacia el centro de la ciudad, se pasó trayendo un poste y se pasó al carril contrario, colisionando en este caso el camión de manera frontal. En el lugar hay una señora de aproximadamente unos 40 años de edad, fallecida, y de acuerdo a la información hay otra persona agónica que ingresó al hospital. Esto en términos generales y desde el tránsito, ¿qué es lo que está pasando y qué vamos a hacer? El periférico hacia el sur, en el puente de Vialinda, está bloqueado. No hay paso vehicular en la ruta principal y el carril auxiliar es el que está absorbiendo todo el tráfico que viene del centro histórico a la calzada San Juan. Recomendación que le hace Telediario y la PBT de Guatemala es que si usted viene de la calle Martí o del centro de la ciudad, es mejor irse por centro histórico, utilizar la Bolívar y de esa manera dirigirse hacia el Trébol para evitar el atasco que está en este sector. Pero si es residente de Misco y quiere salir por Tulam Sur, va a tener el mismo problema. Aunque no sucedió acá de manera directa, lo oportuno es que tomen la San Juan o tomen el sector del Naranjo, porque la condición del tráfico acá en el lugar está casi paralizada, podríamos decir, a pesar de los esfuerzos que la PMT de Guatemala está haciendo con regular el puente de Vialinda. Quiero comentarle que no es la única persona fallecida en accidentes de tránsito. Hay otra en el sector de la calzada Tanacio Tzul, 42 calle, 41 calle de la zona 12, lo cual ya el Ministerio Público se encuentra trabajando. Tiempo estimado para poder liberar el tráfico en este sector, posiblemente días de la mañana. Muchísimas gracias por esta valiosa información y además recomendaciones que nos hace Amilcar Montejo, quien es el intendente de la superintendencia de tránsito. Igualmente quiero comentarles que de acuerdo con un reporte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, son alrededor de 5.547 accidentes que se han registrado en lo que va del año, hablamos hasta octubre del 2015, en dichos accidentes, según este reporte, 1,349 personas han resultado fallecidas y 7,128 personas han resultado heridas. Una situación bastante compleja y es que derivado también a celebraciones en el fin de año, pues los accidentes vehiculares se incrementan en las diferentes calles de la ciudad de Guatemala. Este accidente sirve como ejemplo para pedirles, por favor, de que se conduzcan con mucha precaución por las diferentes calles de la ciudad de Guatemala. Información que les estamos compartiendo a través de este reporte. Nosotros regresamos allá con ustedes en el Serpríncipe. Desde Villalinda, Jorge Navarrijo, a través de la unidad móvil, nos informaba acerca de este lamentable accidente de tránsito. Como bien lo dijeron, puede tomar rutas alternas como el Naranjo y la San Juan. Recuerda entonces salir de casa con mucha precaución. Cambiamos ahora de tema y es que muchos jóvenes, niños, sacrifican un día de vacaciones, pero una causa justa es la que los motiva y es una de las varias bandas de guerra que actuarán en distintos eventos navideños. La que verán ahora está integrada por estudiantes del colegio privado que recolectará fondos destinados a llevar juguetes a niños de escasos recursos. Suenan los redoblantes, retumban los bombos, el sonido de trompetas y platillos acompañado del dulce sonido de liras. No, no estamos en septiembre. Estamos a punto de iniciar la época navideña y las bandas de guerra ensayan temas adaptados que suenan tan familiares para participar en diferentes actividades adusivas a la época. Ahorita que hemos planificado la primera presentación, ahorita va a ser en la zona 21, desfile navideño que están organizando la municipalidad y alcaldía auxiliar. Y eso va a ser el día 5. El día 6 va a ser en lo que es el IRTRA, IRTRA-Petapa. ¿Y qué acciones hay dentro del repertorio navideño? Pues mire, tenemos varias, ¿verdad? Como las he estado escuchando, ¿verdad? Entonces, como prácticamente los nombres sí son algo raros, ¿verdad? Pero sí hemos tratado la manera de complementarlo a lo que es la banda, ¿verdad? Porque como somos banda de guerra. Es que la pasión de estos jóvenes los lleva a tener largos ensayos de hasta 8 horas cada fin de semana para poder realizar presentaciones impecables en diferentes eventos. Pues mire, la iniciativa empezó para poderles dar un poco de alegría a los niños, pues, que tienen pocos recursos, o sea, niños pobres. Se juntaron 200 juguetes para poderlos donar y así, pues, ellos, pues, tener una bonita Navidad, ¿verdad? La época navideña trae consigo tantas cosas hermosas para disfrutar en familia y exalta los valores que importante es destacar especialmente cuando se trata de las nuevas generaciones. En otro tema, ayer fue el cuarto domingo de preparación del tiempo espiritual con miras a la Navidad. Es el tiempo de Adviento que se extiende por 22 a 28 días, esto según la religión católica. Para muchas personas, el Año Nuevo es celebrado cada 1 de enero, pero para la Iglesia Católica, el año litúrgico inició este 29 de noviembre. Por ello es festejado este domingo de Adviento, que habla sobre la venida del Señor, tal cual lo menciona el Evangelio de San Lucas. Este es un tiempo de preparación para la Navidad y al mismo tiempo nos ayuda a prepararnos para nuestro encuentro definitivo con el Señor. El objetivo de los creyentes es avivar la esperanza y en esta época navideña recordar que el festejado es Jesús. Navidad no es Santa Claus, no es Charlie Brown, no es Memo, no son los renos, no solamente los cantos sin sentido que muchas veces escuchamos. No cualquier canto y muchas veces nostálgicos. Estoy llorando porque es la Navidad. Ay, que viene Navidad, que tristeza. Ese no es un canto de Navidad, si es de alegría, de entusiasmo. El mensaje del dirigente de los peligreses es que para que Guatemala sea una nación nueva y digna tiene que desaparecer toda la maldad que hay en los hombres. Telediario, Información Actual. Es el primer anuncio de la Navidad o Natividad y simboliza el transcurso de las cuatro semanas del Adviento. Se le conoce como la Corona de Adviento y consiste en una corona de ramas, generalmente de pino o abeto con cuatro velas. Y qué mejor empezar la celebración de Navidad con bendición, creando la Corona de Adviento, la cual es elaborada de ciprés con flores en su entorno y lo más importante, cuatro velas. Algunos ponen una de cada color, morado, verde, azul y rojo. Y en el centro, una blanca. En otro lado pudimos observar tres moradas, una rosada y en el centro, la blanca. Pero, ¿cuál es el significado de esta tiara? La corona, como podemos ver, es redonda. ¿Por qué redonda? Porque un círculo no tiene ni principio ni fin. Y eso quiere simbolizar al amor de Dios, un amor que no tiene principio ni fin, porque es el alfa y la omega de toda la historia humana. La corona está hecha con ramos del bosque, con ramos vivos, con flores vivas, para simbolizar que la esperanza cristiana no es una esperanza muerta, no es una esperanza estática, es una esperanza viva. Una esperanza que nos suscita precisamente este mismo Dios, que es el Dios de la vida. Está conformada también por cuatro velas, que se van a ir encendiendo sucesivamente conforme avanzamos en este Adviento, para simbolizar nuestra gradual preparación para la venida de Jesús, que es la luz de la Navidad, el sol que nos nace de lo alto. Usted también puede crear una similar en casa. Los peligreses encienden la llama de cada vela durante los días domingos y la blanca el 25 de diciembre, cuando se celebra el nacimiento de Cristo, el cual es el motivo de la creación de la corona de Adviento. Telediario Información Actual El arzobispo metropolitano Oscar Julio Vianne Morales se refirió a la importancia de los cambios en los organismos del Estado. Debe ser más fuerte. Recuérdense que en el Congreso hay mucha gente buena, hay muchos diputados conscientes, pero también allí hay cizaña. Y eso es lo que tenemos que arrancar, esa cizaña. Esos que han hecho tanto daño a nuestra Guatemala. Todos esos que eran también los que le vendían al mismo gobierno, sus productos, sus cosas. Eso no es posible. Y aquellos que siempre quieren permanecer allí para seguir teniendo esas influencias en los demás. Sigamos haciéndolo. No olvidemos la oración. Es cierto que no basta rezar, pero hay que rezar y fuerte para que el Señor nos escuche y logremos así cambiar nuestro sistema en Guatemala, que es modelo para otros países actualmente. 6 de la mañana con 30 minutos. Quédese con nosotros que tenemos muchas más sorpresas para darle ya la bienvenida oficialmente a la época navideña. El espíritu navideño ya nos inunda aquí en el set. Vea usted esta decoración especial, pero al regresar le presentaremos también el musical navideño que la familia de Telediario ha preparado para usted. Con esto y más volvemos enseguida a Telediario a la manicera. Continuamos con más información actual aquí en Telediario a la manicera. A esta hora importante información llega a nuestra sala de redacción y es nuestra compañera Astrid Ramos quien tiene más detalles. Adelante Astrid, buen día. Buenos días, Naciel. Muchas gracias. Y también buenos días a quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Y tenemos una actualización relacionada a un motín que sucedió ayer en la granja. Granja Penal Canadá, esto en Escuintla, donde ya se conoce que hubo 16 internos fallecidos a causa de una riña que preliminarmente se habla de que fue entre pandillas rivales. Pero para ello tenemos también detalles con el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, quien aceptó una llamada para comentarnos acerca de si esto ya fue controlado por las autoridades, además de los protocolos de seguridad que se tomarán. Buenos días, Rudy. Te escuchamos. Astrid, muy buenos días, amigos. En el central, respetables televidentes. Bueno, en un acto cronológico, 16 horas con 30 minutos del día de ayer se confirma un hecho de violencia entre periodos de libertad como primera hipótesis presuntiva que da como saldo trágico de los fallecidos. Derivado de estas acciones, especialmente autoridades ministeriales y a personas al lugar, en el caso del señor viceministro de Seguridad de Mersosa, bajo instrucciones de la señora ministra de Gobernación, Mónica de Medizábal, para las coordinaciones meritorias de prevención y reacción. Es por ello que desde el día de ayer a las 17.30 horas se encuentra un alto contingente de fuerzas de seguridad. Es una perimetría, no solamente por el resguardo o prevención, sino que para el seguimiento a los protocolos de acción ya ordenados por las autoridades ministeriales. Entre ellos, el ingreso, la verificación, los conteos, descartar en primera acción la hipótesis de posibles evasiones o fugas de ese penal. Eso se descarta actualmente. De igual manera, el tema de rehenes o personas que han sido retenidas por pruebas de libertad también se descartó. Lamentablemente, sí se confirma a través de las horas que obviamente se está dando a tarea en la acción policial y obviamente la ardua labor que está afectuando el Ministerio Público desde el día de ayer en este centro cartelario, de que son 16 reclusos los fallecidos. Obviamente, las hipótesis, la acción que generó este escenario violento y así eran las autoridades encargadas de la investigación que determinen no solamente los escenarios del porqué, sino los involucrados y que dieron como resultado este lamentable hecho de 16 personas en privación de libertad fallecidas. Hasta este momento, las acciones tanto de investigación como de reacción por parte de la fuerza pública continúa, se hace referencia, ya se hizo un monitoreo interno, se descartaron las 12 situaciones o informaciones preliminares que se manejaban sobre posibles fugas o posibles rehenes, lo cual es falso, pero continúa el tema con fines de establecimiento de la verdad, ampliación de escena, verificación de aspectos que buscan judicializar procesos y definir responsables, específicamente relacionados con este hecho. Rudy, en el tema de, por ejemplo, de medidas de seguridad, ¿se tiene contemplado que esta semana se suspendan aspectos como las visitas? Ok, bueno, en el caso, hablando del día de hoy, obviamente quedan hasta nueva orden suspendidas, pero eso es por parte de los operativos que están desarrollando, las autoridades determinarán según se vayan desarrollando las acciones del día de hoy, las acciones a tomar, tanto administrativas, tanto jurídicas, en dicho centro carcelario, ya que obviamente el plan de prevención contempla algunos aspectos que van determinados a evitar que una situación de estas se efectúe. Obviamente hay unas acciones que pueden ser cortitas fuera de los aspectos de buena fe de las autoridades, pero en efecto tienen que ser investigadas para delimitar responsables en el hecho, directamente, y lo que determinen las autoridades en el transcurso del día, ya que el operativo aún continúa. Agradecemos mucho la información a Rudy Esquivel, quien nos brindó detalles acerca de esta situación en este centro carcelario que alberga unos 3.092 reos y por supuesto que ya hay entidades del Ministerio Público, también de la Policía Nacional Civil, realizando las investigaciones necesarias. Pero ahora también tenemos otra actualización desde la unidad móvil y es nuestro compañero Jorge Navarrijo, quien nos la traslada. Adelante, Jorge, te escuchamos. Desde luego que sí, estimados amigos, en ese momento mostrándoles otro ángulo desde el anillo periférico y mostrándoles el camión que prácticamente no sufrió daños en comparación al vehículo color amarillo que quedó completamente destrozado sobre el anillo periférico a la altura del puente de Vialinda rumbo al sur. Sin embargo, los tres carriles del periférico hasta este momento permanecen completamente cerrados. Es el carril auxiliar el que las personas utilizan para poderse dirigir al sur de la ciudad de Guatemala. Es parte de las situaciones que ocurren esta mañana. Este accidente ha ocurrido alrededor de las 3.50 horas. De acuerdo con un reporte de los bomberos voluntarios, pues dejó como saldo una mujer fallecida en el lugar. Ya fiscales del Ministerio Público se han hecho presentes con la finalidad de buscar evidencia en una escena que luce bastante complicada, ya que un poste del tendido eléctrico fue completamente derribado. Esta situación ha ocasionado que en este sector algunos sectores no tengan luz. Igualmente, dos personas más resultaron heridas. Hablamos del piloto del camión que fue trasladado con crisis nerviosa al Hospital General San Juan de Dios. Se trata de Jesús Ramírez, de 35 años. En este camión que vemos en la parte de atrás, que únicamente presenta algunos daños en la transmisión y algunos neumáticos que se encuentran pinchados. Es parte de la información que les queremos compartir. Igualmente, rumbo al norte, las personas que se dirigen hacia el centro histórico. En este momento se puede ver bastante fluido el tránsito vehicular. Sin embargo, algunas personas detienen su paso para poder observar la situación que se vive en este momento sobre el anillo periférico a la altura de la zona 7. Por lo que es importante conducirse con mucha precaución, especialmente en esta época, cuando los accidentes vehiculares, así como este, se incrementan. Esa información que les queremos compartir en este momento a través de este reporte. Regresamos allá con ustedes, compañeros. Agradecemos a Jorge Navarijo esta actualización acerca de este accidente y para los televidentes que van a utilizar estas vías, pues, tomar en cuenta esta situación de congestionamiento en el periférico sur. Ahora regresamos nuevamente al set principal contigo, Maciel, para más información. Continuamos con información actual y es que según fuentes del Instituto Nacional de Bosques, la Navidad supone una amenaza para la subsistencia del pinabete de Guatemala y es que, además, esto es lo que aseguran dichas fuentes. Sus características peculiares hacen que los guatemaltecos no recurran a las propuestas artificiales del mercado, es lo que detalla el INAP. Según informes, los perseguidores del pinabete cada año cortan las ramas de esta especie hasta 40 metros. Advierte que en el 2008 Guatemala poseía cerca de 94 sitios con una extensión de 27,548 hectáreas de pinabete. Ahora apenas existen 245 hectáreas cultivadas de esta maravilla natural que puede encontrarse en San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Jalapa, Chiquimula y Zacapa. Hablamos ahora de esos personajes que disfrutamos durante nuestra infancia tal como lo es Chespirito y es que podemos recordar un poco de su trayectoria desde que él se iniciaba en el mundo de la actuación ya que él inició como un niño de un barrio pobre de la Ciudad de México pero no era solamente un drama sino una comedia con mensajes sobre las condiciones económicas de muchas familias o niños desamparados en ese país del continente americano. Su nombre de pila, Roberto Gómez Bolaño y como actor, el gran Chespirito. Para quienes conocen el origen de su nombre artístico, queremos comentarle que fue el director cinematográfico Agustín Delgado quien tuvo la idea tomando la pronunciación en diminutivo del apellido del dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare al español Chespirito. Generaciones de mujeres y hombres que entonces eran niños o jóvenes y adultos no olvidan las facetas del ser humano que nos brindó este personaje en la televisión el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, Chaparrón Bonaparte, el Chompiras todos ellos hicieron de la vida momentos de recreación, risa y también carcajadas. Roberto Gómez Bolaños cumplió este sábado un año de fallecido a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria pero siempre le recordamos y hemos dedicado esta mañana un espacio para el famoso actor Chespirito. De regreso a Información Nacional, el presidente de la República Alejandro Maldonado espera que el año venidero sea de muchas bendiciones para todos los guatemaltecos así lo dio a conocer al ser abordado en pleno descanso dominical. Una visita diferente recibieron los guatemaltecos que fueron a visitar el Parque Central este domingo. El presidente de la República Alejandro Maldonado recorrió los comercios y juegos del festival navideño sin importar el esfuerzo por tener que llevar su bastón consigo saludando a los chapines y deseándoles lo mejor este próximo año. Un día precioso y después de una semana de trabajo todos nos merecemos un domingo bonito como el de ahora. Espero que sea una Navidad bendita por Dios, que haya siempre mucho amor, mucha solidaridad, que logremos vencer nuestras dificultades y que los buenos siempre disfruten de la bendición del Señor. Varios se acercaron para tener una foto de recuerdo. Algunos mencionaron que ha sido un buen representante del país, que hasta quisieran que continuara su periodo. Excelente, buen respeto para el pueblo. Me parece bonito que comparta con la población, quienes le hemos dado la confianza y agradecidos de lo bueno que pueda ser, ¿verdad? De cómo han dejado a las naciones anteriores, pues aprovecharlo mejor y que sea solidario con nosotros. Lástima que no estuvo los cuatro años anteriores. Nosotros es un gusto y un placer estar aquí también viendo lo que él está haciendo toda la obra por el país y así también esperamos que lo sigan haciendo los demás presidentes que van a entrar acá. El recorrido concluyó disfrutando de un son chapín. Telediario, Información Actual. En el departamento de Retaluleus ahora se han iniciado operativos de seguridad, esto con el objetivo de reducir el índice delincuencial en el departamento por la llegada de esta época navideña. Con el objetivo de reducir el índice delincuencial en este departamento, se llevó a cabo una serie de operativos en las principales rutas, entradas y salidas de la cabecera de parte de elementos de la PNC y el ejército. Andamos en busca de armas de fuego, buscando cualquier ilícito que altere el orden. Durante el mes de diciembre se va a trabajar con el 100% de personal, se van a implementar operativos en las diferentes rutas con el objetivo de que tanto el ciudadano de Retaluleo como el turista se sientan en confianza al venir a visitar este departamento. También se brinda seguridad a los usuarios de transporte colectivo, además reducir la movilidad de personas que se dedican a cometer actos ilícitos a bordo de motocicletas. Aparte de la plantilla de la comisaría, tenemos unos 200 elementos más, incluyendo militares y policías en todo el departamento. Lo que se busca es mantener la tranquilidad y que los pobladores se sientan en un ambiente de paz, aseguraron los encargados de estas acciones policiales. Gracias a todo esto, las fuerzas de seguridad lograron capturar a un presunto delincuente identificado como David Alexander Archila García, quien se conducía en una motocicleta con la matrícula alterada. Este es originario de la ciudad capital. Juntamente con el vehículo quedó en poder del juzgado competente. Desde Retaluleo reportó Mario Tumín. El ingenio de utilizar materiales reciclables para crear un producto que pudiera venderse llevó a una familia en Escuintla a iniciar el negocio de comercializar, oígalo bien, macetas elaboradas con llantas usadas que recogen de las calles de la ciudad. Inicialmente el producto se vendía de forma ambulante, sin embargo otro comerciante de materiales de construcción se interesó y ahora compra las macetas para distribuirlas en su negocio. Los precios oscilan entre 30 y 80 quetzales. Este tipo de proyectos colaboran con el medio ambiente, pues en lugar de quemar este material altamente tóxico, se emplea en proyectos innovadores y le da un toque especial a su jardín. Vea a usted, qué preciosas macetas. En otro tema, elementos de la Policía Municipal de Tránsito de la Cabecera de San Marcos. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito de la Cabecera de San Marcos incrementan operativos en la red vial con la finalidad de que los conductores no incurran en faltas al reglamento de tránsito y también prevenir los accidentes de tránsito que aumentan durante la temporada. Dentro de los aspectos que se evaluarán están el uso de chaleco y casco para los motoristas, además que los pilotos cuenten con su papelería en orden, entre otros. Mientras tanto, en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, se implementó desde el 28 de noviembre el denominado Plan Periódico que contempla celebraciones de fiestas navideñas y de fin de año. Las autoridades de tránsito de este municipio indicaron que se espera que pilotos de motos, carros, buses urbanos que recorren ambas ciudades acaten estas disposiciones. De lo contrario, se les multará drásticamente. Telediario, Información Actual. Una obra de teatro fue presentada el pasado fin de semana en donde también se tocan temas de género en una forma diferente. Salir a la CAI a hacer esta presentación de esta obra que se llama ¿Por qué sos mujer? Esto está haciendo llegar a la población para que tanto hombres como mujeres sepamos cuáles son los derechos de las mujeres y también el respeto que debe de existir entre las personas. ¿Se ve más la participación de hombres? Eso estamos viendo, ¿verdad? Hemos visto más participación de hombres, el interés de los hombres para conocer, digamos, todo el panorama de lo que es la violencia contra las mujeres. Entonces, el objetivo, considero, de que es fundamental de que ellos se van sensibilizados en que la violencia contra las mujeres es un delito y que esto, pues, se atenta a los derechos humanos de las personas. El objetivo acá es de que ellos respeten la integridad, la seguridad y que prevalezca el diálogo, ¿verdad? Lo importante es prevalecer el diálogo entre las parejas, entre las familias, porque acá también se ve mucha afectación emocional, psicológica en la vida de los hijos. Continuamos con más información acá en Tele Diario. Al amanecer, el desabastecimiento en los hospitales del país ha despertado la iniciativa, incluso la creatividad del personal de salud y vecinos, esta vez en el Hospital Regional de Occidente. Bueno, los galenos reciclaron a cambio de insumos médicos. Personal del Hospital Regional de Occidente se ha dado a la tarea de implementar el sistema de reciclaje con la finalidad que la empresa recolectora les devuelva el costo en insumos médicos. Bueno, ustedes saben que a nivel nacional se han estado haciendo diferentes actividades para lo que es básicamente tratar de conseguir donaciones. Se ha hecho una campaña para concientizar a los empleados del personal y de alguna manera se contactó a una recicladora y se hizo el contacto con ellos para que a cambio de lo que ellos se puedan llevar de lo que son los productos de reciclaje, ellos van a donar en especie diferentes situaciones. Por ejemplo, ahorita ya nos donaron bolsas de basura, nos van a donar algunas cuestiones que necesitamos para el lactario, ¿verdad? Todo se va a recibir básicamente en especie, no en efectivo. Esta acción es un claro ejemplo de las iniciativas en beneficio de los pacientes y, por supuesto, del medio ambiente. Volvemos enseguida con más información actual. Somos Telediario, al amanecer. Y así veía usted este promocional navideño que justamente ayer en la transmisión especial desde el Obelisco se lo presentamos. La pasamos muy bien, espero que lo disfruten y así le damos la bienvenida a esta época navideña. Pero también, como es el preámbulo ya para arrancar diciembre con todo este ambiente de cascabeles, bueno, vamos a tener la presentación especial gracias al grupo Puros Cuentos. Ellos nos van a presentar una, bueno, un fragmento de un cuento de Navidad del famoso Charles Dickens. Es una adaptación muy especial, así que hoy estamos de gala, Cantele Diario, al amanecer y nos acompaña, repito, Puros Cuentos es este grupo donde también integran personas de la Sinfónica Nacional. Así que veamos algo de ellos. Marley había muerto. Scrooge lo sabía muy bien porque Marley había sido su único socio, su único amigo y el único que había llevado luto por él. Con el pasar de los años, Scrooge llevó el negocio a un nivel más alto. Y mientras él se ocupaba de hacerse cada vez más rico, en las calles de aquel pueblo todos se preparaban para la llegada de la época más hermosa del año, la Navidad. ¡Ay, mi época favorita! ¡Que viva la Navidad! ¡Felicidad y paz a todos! ¡Qué alegre es noche buena! ¡Qué alegre es Navidad! ¡Alegría, paz y gozo! ¡Todo es felicidad! ¡Cantan coros y campanas! ¡Anunciando sin cesar! ¡Que la noche más hermosa está por llegar! ¡El momento se acerca! ¡Llega Navidad! Mientras tanto, en el despacho del señor Scrooge... ¡Date prisa, Cratchit! Por supuesto, señor. Si te diera dos monedas por trabajar más rápido, entonces lo harías y yo vería resultados, ¡famplinas! ¡Viejo de funfunión! Scrooge era una persona muy exigente con sus empleados. Perdone, señor, pero ya es hora de retirarme. Supongo que mañana querrás el día libre. Si le es conveniente. Por supuesto que no me es conveniente. ¿Qué? Pero sí es Navidad. Solamente es un pretexto para no ir a trabajar. No solo es una vez al año. Diez monedas menos tengo cuando llega Navidad. Le promete que mañana... Mañana, mañana deberás venir al menos dos horas antes de lo habitual o perderás tu empleo. Mientras tanto, en las calles de aquel pueblo, Cratchit y sus hijas se preparaban para celebrar la Navidad con el resto de la familia. Al llegar la Navidad, la nieve cubre por completo la ciudad. Se despliega paz y bondad también. Eso solo ocurre en Navidad. Eso solo ocurre en Navidad. Al llegar diciembre los problemas parecieran desaparecer. Se respira paz y bondad también. Eso solo ocurre en Navidad. Navidad es un día especial. Luego de un largo día de trabajo, Scrooge había llegado a su casa y se había llevado una gran sorpresa. El espíritu de Marley había llegado a darle una última advertencia. Presta atención a lo que voy a decir porque al no escuchar con claridad te vas a arrepentir. Si en esta vida haces mal, graves consecuencias tendrás en el más allá. Presta atención a lo que vas a escuchar porque al no escuchar con claridad te vas a arrepentir. Tres fantasmas te visitarán para que tu alma se pueda aún salvar. Justo como los fantasmas lo habían dicho, al sonar la primera campanada apareció el primer fantasma. Acompáñame, Benícer. Déjate llevar, no lo pienses más. Vamos juntos hoy a recordar. No temas, grato viajarás. No temas, te voy a acompañar. El espíritu hizo que Benícer recordara el día en que su padre había ido a la cárcel por no haber podido saldar una deuda con el banco. Fue un momento duro en tu vida, Benícer, pero no tanto como cuando tu madre murió. Scrooge había tenido que trabajar desde muy chico para mantener a su hermana menor. Con el pasar de los años, conoció a una hermosa muchacha, pero no habían podido estar juntos porque él nunca sintió tener suficiente dinero para darle lo que ella merecía. Ya no quiero recordar, espíritu. Y al sonar las dos de la madrugada, el fantasma de la Navidad presente apareció. Un largo viaje haremos solos tú y yo pues no te has dado cuenta de tu terrible error. El espíritu quería que Scrooge entendiera que hay cosas más importantes que el dinero y los lujos, así que hizo una parada en la casa de Cratchit. Observa con atención, Scrooge. La hija de Cratchit está enferma y no tiene dinero, pero tiene mejores sueños que los tuyos. Una vez yo soñé con un mundo ideal donde reina el amor y paz. Donde exista bondad no haya más chingón donde todo sea más igual. Un lugar donde pueda amar un lugar para sonreír donde todos podamos felices que el tercer espíritu había llegado. Eso yo soñé. Scrooge estaba tan conmovido que no se había dado cuenta de que el tercer espíritu había llegado. ¡Scrooge! ¡Scrooge! Fuiste en vida un mal hombre y aunque quieras hoy negarlo nada va a cambiar la situación. Todos te desprecian y te odian. Te guardan rencor. Por favor, espíritu, por favor. Ya no sigas, te lo ruego. No soporto, dame tiempo. Quiero ayudar a los demás. Solo dame un poco más de tiempo. Sé que aún puedo cambiar. Tiempo es el que Cratchit hubiese necesitado para que su pequeña hija se salvara. Los tres fantasmas habían logrado que el corazón de Scrooge cambiara y lo mejor es que lo habían hecho en una sola noche. Eso quiere decir que Scrooge tendrá una segunda oportunidad. Exacto. Su corazón por fin cambió. No hay más rencor en su interior. Ya comprendió que al compartir sonreirá. Nunca más solo estará. Mi corazón por fin cambió. Nunca más él solo estará. Todo el pueblo se regocijaba pues a partir de aquella Navidad todos los días fueron de dicha y alegría gracias al hombre más bueno que jamás existió. ¡Scrooge! ¡Qué alegre es noche buena! ¡Qué alegre es Navidad! ¡Alegría, paz y gozo! ¡Todo es felicidad! ¡Cantar coros y campanas! ¡Anunciando sin parar! ¡Que al fin el odio y el rencor no está! ¡Y ahora solo hay felicidad! Y continuamos con más información a Cantele Diario al amanecer y es que en horas de la mañana de ayer el paso de la carretera del Atlántico hacia la capital quedó completamente obstruido debido a que por razones que se desconocen un remolcador volcó en el kilómetro 41 de la referida ruta Completamente obstruido quedó el paso hacia la ciudad capital debido a que un remolcador volcó sobre el kilómetro 41 de la carretera del Atlántico jurisdicción del municipio de San Antonio La Paz en el departamento del Progreso bomberos voluntarios llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al conductor quien fue identificado como Hélder Eleuterio Revolorio Pocón de 30 años quien salió ileso del percance según información del piloto se dirigía hacia el departamento de Izabal cuando por causas que se desconocen perdió el control cruzándose el arriate central empotrándose en una pared agentes de Provial regularon el paso habilitando un carril reversible para evitar el congestionamiento Telediario Información Actual Los productores de Pascuas ofrecen para esta temporada navideña bueno, bellas Pascuas que adornan en casas jardines y oficinas nosotros estamos empezando ya desde el 20 de noviembre y la gente ya está adquiriendo muchas y también la gente va a necesitar para adornar sus decoraciones restaurantes y casas y etcétera oficinas y la gente pues estamos dejando a buen precio porque esa Pascuas viene desde Miguel Duane desde Antigua bueno, yo los invito para que compren Pascuas estamos en época en el mes de navidad donde sea la paz y la armonía de cada uno de nosotros y también que ojalá que las grandes empresas que nos compren Pascuas también y los guatemaltecos que viven en el extranjero aprovechan esta temporada para visitar a sus familiares en el país según el INGUAT desde inicios del mes de noviembre se inició la temporada alta de visitantes quienes en muchas oportunidades hacen reservaciones a los diferentes sitios turísticos para pasar las fiestas de navidad y fin de año el aeropuerto internacional Aurora se da cita para recibir a los guatemaltecos que nuevamente regresan a su país cargados de obsequios para toda la familia se espera que el ingreso de remesas también se incremente y que las cifras de ingresos rebasen las del año 2014 época de celebrar y de compartir con la familia momento de más información internacional Maciel Carrillo tiene la información pasamos a noticias internacionales el papa llama a la reconciliación y a la unidad en república centroafricana la etapa más peligrosa de toda su gira el pontífice aterrizó este domingo en el aeropuerto de Mpoko en Bangui la capitán de la república centroafricana la visita más peligrosa de su gira por el conflicto armado que vive el país Francisco fue recibido entre fuertes medidas de seguridad por una delegación gubernamental y religiosa encabezada por la presidenta del gobierno de transición centroafricano Katherine Samba Panza con quien se reunió más tarde en su residencia oficial para analizar la situación del país y lo que empezó como una jornada de movilización ciudadana pacífica y alegre en París en la víspera de la apertura oficial de la cumbre del clima acabó con enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas de seguridad en la plaza de la república un total de 200 personas fueron detenidas los enfrentamientos se originaron tiempo después de que finalizó una gran cadena humana autorizada y convocada como alternativa a la gran marcha por el clima y en la que participaron miles de personas un total de más de 200 personas fueron detenidas en esa marcha 7 de la mañana con 26 minutos siga con nosotros vamos a una pausa ya regresamos con más información actual aquí en Telediario al amanecer muy buenos días es un gusto saludarle en este día lunes 30 de noviembre y como siempre la policía municipal de tránsito actualizándole cuál es la situación en esta hora de la mañana y recuerde que al inicio de esta transmisión se le estuvo informando acerca de un accidente de tránsito en el anillo periférico a la altura del puente de Villalinda esto pues aún se encuentra el cierre efectuado en este sector está afectando principalmente si usted va a circular sobre el anillo periférico hacia el sur tenemos los tres carriles inhabilitados únicamente se está utilizando el carril auxiliar si usted va a circular en este sector del anillo periférico ya no reportan fuerte congestionamiento también si usted circula o si usted proviene del sector de Misco también principalmente sobre el boulevard El Naranjo también fuerte afluencia vehicular y es importante que utilice algunas de las vías alternas como lo es el boulevard Tulamçu usted puede circular en este sector si usted proviene de Misco también si usted va a circular también hacia el sur o si usted desea ingresar hacia la universidad también le recuerdo puede utilizar el sector de la zona 1 también sobre la avenida Bolívar la calzada Rubén utilizar vías alternas y así evitar que usted vaya a quedar varado en el tránsito que está perjudicando principalmente el anillo periférico hacia el sur si usted va a circular sobre o si va a conducirse hacia la universidad también pues importante también utilizar la avenida Petapa aunque en este sector también reportan congestionamiento pero se encuentra más fluido también vamos a ahora pues cambiar de información y queremos visualizar una de nuestras cámaras que se encuentran grabando en tiempo real y así usted pueda salir bien informado de casa estas imágenes pues se le van a mostrar en tiempo real también pues vamos a ubicarnos en esta cámara también para que usted tenga una visualización sobre el anillo periférico en este sector pues se logra observar que no hay problemas de congestionamiento ya que el tránsito que va hacia el sur en este sector no hay problemas de congestionamiento ya que recuerden en este sector el anillo periférico y calzada Rubén es el cierre que se mantiene sobre el periférico y Villalinda de la zona 7 por favor salga unos minutos antes de casa o quizá no puedan ser minutos sino una media hora una hora antes de casa si usted va a salir de casa sobre la calzada Rubén observamos el transitar vehicular proveniente del sector de Misco observamos en este sector se puede visualizar que está bastante fluido también si usted va a incorporarse hacia la calzada San Juan en el momento no nos reportan congestionamiento en este sector el transitar vehicular que observa en este sector sobre la calzada Rubén también pues nos están reportando carga vehicular que va en aumento ya en el sector de la 12 avenida en adelante ya en el sector de Misco también los vehículos se han estado incorporando también en el carril reversible que ya ha sido habilitado a partir de las 6 de la mañana si usted va a circular en este sector de la calzada Rubén pero siempre las recomendaciones que salga con anticipación de casa importante también que usted chequee las condiciones de su vehículo también ya que también la Policía Municipal de Tránsito ya desde horas de la mañana ha estado apoyando varios vehículos que se han quedado varados en la vía pública también contamos con equipo para poder apoyarle también recuerde si tiene alguna duda tiene algún comentario puede comunicarse al 1551 o si desea un acceso más directo al 2380 1099 que se encuentra disponible las 24 horas es la información que tenemos hasta el momento relacionada con el tránsito y le recuerdo que permanece el cierre sobre el anillo periférico y Villalinda esto con sentido hacia el sur salga con anticipación de casa ahora vamos a cambiar de información y es Héctor Morales que tiene la información del deporte ¿Qué tal? Mucho gusto muy buenos días y ya estamos con la información del deporte en el ámbito nacional este domingo fue emotivo muchas actividades deportivas pero pues lo que llamaba la atención era la última jornada en la fase de clasificación del fútbol guatemalteco los equipos los 12 que participan en la liga nacional peleando un puesto entre los primeros y ya están definidos así que vamos a ver cómo quedaron los goles cómo fueron los encuentros en el siguiente resumen que le presentamos a continuación gracias a Comex Pinturas Comex al 2x1 presenta el deporte nacional se jugaba la jornada número 22 de la liga nacional del fútbol guatemalteco el equipo de municipal que iniciaba ganando ante Wilber Pérez con el primer tanto y luego venía el equipo de comunicaciones con el equipo de Mitlán ahí está el equipo de la universidad y el equipo de Antigua que jugaban también pero vamos a observar acá está el encuentro entonces Universidad de San Carlos enfrentando al equipo de Antigua el único tanto que llegaba por medio de Escuarizaulo al minuto 70 1 a 0 ganó el equipo de Antigua GFC vámonos de inmediato con lo que pasaba en otro de los encuentros después de este juego entre Antigua y Universidad el equipo de Mitlán enfrentaba al equipo de comunicaciones el equipo de Mitlán los conejos que recibían a un equipo crema bastante diezmado no pudo hacer mayor cosa porque fue Marlon José Negrete quien ponía el primer tanto al minuto 7 y luego estaba José Manuel gracias al minuto 42 puso el segundo tanto para el equipo de Mitlán que le terminó ganando al equipo de comunicaciones y lo dejaba en la tercera casilla hasta el momento no estaba pasando entre los dos primeros lugares luego el encuentro entre el equipo de Marquense y Suchitepec que es primer tanto Kevin Norales al minuto 8 ponía el 1 a 0 a favor del equipo occidental ya estaban ganando esto le serviría de mucho en la combinación de resultados luego Kevin Merida Lam puso el segundo tanto al minuto 50 el 2 a 0 Marquense terminó ganando al equipo de los venados de Suchitepec en otro de los encuentros Xerajúmero Camposeco enfrentaba el equipo de Huasta Toya Luis Martínez al minuto 3 ponía el 1 a 0 y ahí estaba la anotación para el equipo Super Chivo que tenía estadio lleno completo total ahí estaba la bandeja de plata vámonos la segunda anotación para el equipo de Xerajúmero Camposeco llegaba por medio de Luis Martínez al minuto 52 2 a 0 Xerajú pasó como líder y con eso se clasificaba a la semifinal en combinación de resultados el segundo lugar fue para el equipo de Antigua GFC Comunicaciones que terminó cayendo quedó en la tercera casilla por lo que no clasifica y tendrá que jugar un repechaje ante Petapa y era precisamente el equipo petapeño los pericos que ponían el primer tanto José Manuel Lovato al minuto 22 frente al equipo de Cobán Imperial y luego Cobán Imperial por medio de José Valenzuela al minuto 48 empataba las acciones 1 a 1 un duelo de muchos goles luego la actividad en el estadio Vera Paz continuaría porque después del empate estaba Eddy Castillo al minuto 65 que ponía el 2 a 1 a favor del equipo de Petapa y este que estaba ganando y con esta combinación de resultados dejaban fuera el equipo de Municipal y después nuevamente Juan José Valenzuela al minuto 81 ponía el empate para el equipo de Cobán Imperial 2 a 2 el marcador pero faltaba todavía Ignacio Flores al minuto 82 segundos después puso el tercer tanto a favor de Petapa 3 a 2 le ganaron el equipo de Cobán con el cual el equipo petapeño se clasificó a la siguiente ronda pinturas cómics al 2 por 1 presentó el deporte nacional bueno entonces queda primer lugar el equipo de Charjómero Camposeco en el 2007 que fue cuando lo consiguió esta es la segunda ocasión el bueno 2013 fue cuando lo consiguió y ahora el Charjómero Camposeco y el equipo de Antigua que fueron los primeros dos lugares estarán esperando a quienes clasifiquen de las otras semifinales el equipo de comunicaciones ante Petapa por supuesto uno de los duelos que más llama la atención la jornada será este miércoles dentro de las llaves semifinales que se tienen dentro del fútbol guatemalteco con esta información concluimos momento de conocer qué pasa con el estado del tiempo y qué pasa con el clima toda esa información tiene más cerca después de esta completa información deportiva con Héctor Morales ahora cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos pasamos a conocer cuál será el clima para las próximas horas así que rápidamente colocamos ya la imagen satelital para ver el pronóstico en este inicio de semana ya que el porcentaje de humedad ha disminuido por lo que podríamos esperar nubes dispersas en horas de la tarde algunas lloviznas que podrían estar presentes en la región del Caribe así que es importante tomar precauciones en esa región mientras que la franja transversal amanece con neblina así como también en la región central se podrían esperar cielos despejados en horas de la tarde recordemos que el ambiente frío ya se hace sentir a nivel nacional así que es importante abrigarse bien para evitar enfermedades respiratorias conocemos cuáles serán las temperaturas más altas y es que se podría esperar una jornada calurosa en el sur de Guatemala máximas de 32 grados centígrados de igual forma en la costa de Jutiapa mientras que en oriente departamentos como Zacapa y Chiquimula con una máxima de 31 grados centígrados el Caribe de Guatemala con 28 Alta Verapaz con 24 la región norte con 31 grados en occidente podríamos esperar similares condiciones climáticas Huehuetenango con una máxima de 25 y Quetzaltenango con temperaturas más bajas la máxima será de 21 grados recordemos que es en horas de la noche que se hacen sentir esas bajas temperaturas en occidente principalmente vemos como disminuyen drásticamente las mismas una mínima de 9 grados en Quetzaltenango Huehuetenango con una mínima de 14 grados centígrados Alta Verapaz con 13 en la región norte una mínima de 18 vemos que la ciudad capital tendrá una mínima de 15 el sur de Guatemala un ambiente fresco por la noche mínimas de 25 grados centígrados el Caribe de Guatemala con 22 en oriente Zacapa con una mínima de 20 grados pasamos ahora a la información del sol y es que podemos ver que esta mañana amanecía a las 6 de la mañana con 10 minutos y que estará anocheciendo a las 17 horas con 31 la fase lunar que tendremos para esta noche es de luna llena a cuarto menguante hasta acá la información del clima les recuerdo entonces hemos iniciado ya la temporada fría del año así que es importante que se abríe muy bien para evitar enfermedades respiratorias vamos a una pausa ya volvemos con más noticias estamos ya de regreso con más información acá en tele diario al amanecer y a continuación le presentamos el segmento valores con Carlos Córdoba y póngale mucha atención nos invita al respeto amigos como están ustedes buenos días una vez más su programa valores a través de tele diario que creo yo que simple y sencillamente esta cápsula nos va a ayudar a reflexionar muchísimas cosas esa es la idea y la intención y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que no hacemos todos los días y muchas veces lo perdemos respeto respetamos a nuestras autoridades muchas veces nos justificamos que no las respetamos porque no se lo merecen respetamos a nuestros padres cuando no lo hacemos nos justificamos porque ellos nos hicieron algo respetamos a nuestros hijos cuando no lo hacemos lo justificamos porque algo nos hicieron y por eso le falta el respeto respetamos a nuestros trabajadores a nuestros colaboradores cuando les falta el respeto lo justifico por algo fíjese bien entonces el respeto es algo que en determinado momento es tan fácil perder en un momento de emoción en un momento de cólera en un momento de la pérdida de la inteligencia emocional porque recuerde usted somos personas tan o poco inteligentes según manejemos nuestra emoción y cuando perdemos la emoción perdemos precisamente el respeto por las cosas es por eso importantísimo que nosotros tengamos claro el respeto a nosotros mismos nos respetamos a nosotros mismos somos consecuentes con las cosas que no deberíamos de hacer porque nos respetamos o tener un vicio por ejemplo de no respetarse uno porque si uno le pone cosas a su cuerpo que le van a perjudicar no estamos respetando nuestro cuerpo así es que la palabra respeto implica muchísimas cosas conlleva una responsabilidad de cada uno de nosotros en función de las mejores personas que queremos ser eso se llama tener voluntad tener deseo ser perseverantes en todo aquello que nos conlleve ser diferentes que es lo que hace la diferencia en una persona de otra persona así es que piénselo recuerde usted el ser respetuoso con los demás es un valor también muchísimas gracias que tenga usted muy feliz día nos escuchamos nos vemos la próxima semana por favor practique el respeto cada minuto de su vida recuerde el respeto al derecho ajeno es la paz así lo dijo Benito Juárez continuamos con más ahora nos enlazamos rápidamente a nuestra sala de redacción con nuestra comallera Astrid Ramos quien actualiza el reporte Astrid muy buen día adelante gracias Diana buenos días también para ti y tenemos importante información que compartir con nuestros televidentes en cuanto a la fase de erupción del volcán de fuego que también se había anunciado desde la semana pasada según se ha informado por el INSI BUME tiene una fuente de lava de 500 metros de altura sobre el cráter pero para ampliar esta información y también relacionado que ya se habla sobre caída de ceniza en algunos puntos tenemos a Julio Arriola nuestro compañero corresponsal en Escuintla para ampliar la información buenos días Julio le escuchamos buenos días Astrid buenos días Diana buenos días amigos de Telediario quiero indicarles de que desde el día de ayer a partir de las 9 de la noche comenzó una erupción la cual duró toda la noche y madrugada de este día y actualmente se encuentra en erupción el volcán de fuego quiero indicarles que desde el punto donde nos encontramos podemos ver la ceniza y la lava la cual la ha lanzado a varios metros miles de metros de altura en algunas partes ya de Siquinalá y Santa Lucía se observa la caída de ceniza sin embargo es Pucca la que está caendo a comparación de lo que cayó la última vez quiero indicarles de que a pesar de ser la 1 y 2 de la mañana las personas ahí salieron de sus hogares a ver la erupción debido a que la lava llegaba hasta las faldas del volcán casi llegando a las laderas las cuales se encuentran en la antigua carretera que se encuentra hacia la antigua Guatemala quiero indicarles de que algunas personas que se encuentran en la Rochela Panimaché y el Zapote de alguna manera han indicado de que se incrementó la erupción volcánica sin embargo ellos ya lo tomaron de alguna manera como normal así mismo también se podía observar de que había fuerte viento en el lugar y esto era propicio para que la ceniza fuera lanzada a diferentes municipios del departamento de Cuinca Agradecemos a Julio Arriola por esta importante información y claro hasta nosotros continuaremos pendientes de lo que informen las autoridades ya el Incibume en un comunicado oficial de este día pues se recomienda la con red elevar a María la alerta por esta fase eructiva del volcán de fuego que como ustedes escucharon pues ya se puede observar ceniza en varias aldeas entre ellas Panimaché 1 y 2 Morelia Santa Sofía El Porvenir Los Yucanes Rochela entre otras nosotros por supuesto continuaremos ampliando de momento pues regreso contigo Diana al set principal bueno ya lo decía Astrid y Ramos por el momento no se activa la alerta amarilla institucional sin embargo se le hace el llamado a las comunidades para que por favor atiendan las recomendaciones que brindan las autoridades estaremos entonces al pendiente de esta nueva actividad eructiva que presenta el volcán de fuego continuamos ahora con más información así es Diana cambiamos ahora de tema y es que como madres nuestra principal preocupación es la alimentación de nuestros hijos sobre todo en época de vacaciones ya que debemos brindarles alimentos que los llenen de energía y en nuestro segmento de nutrición total le compartimos unos tips para que ellos puedan tener una comida divertida como madres y amas de casa nos gusta cuidar de nuestra familia y nuestra nutrición en época de vacaciones es muy común que los niños descansen más coman a toda hora y pasen largas horas viendo televisión y jugando videojuegos con esto descuidan su peso por esta razón es nuestro deber evitar que esto suceda a continuación te voy a compartir algunos consejos para que como madres podamos cuidar de la nutrición de nuestros hijos primero que todo debemos motivarlos a que hagan más ejercicio practiquen algún deporte o bien asistan algún curso de vacaciones debemos tenerles disponibles en casa refacciones saludables como yogurt fruta lácteos descremados y semillas y debemos evitar que consuman alimentos chatarra que sean vacíos en nutrientes para su crecimiento nosotros como amas de casa somos responsables de establecer buenos hábitos saludables y horarios tendríamos que modificar mucho los horarios de televisión y de videojuegos dosificarlos lo más que se pueda aumentar sus periodos de ejercicio y por qué no incentivarlos de que nos ayuden con las tareas de la casa siempre y cuando sean adecuadas para su edad pueden pasear al perro bañar al perrito también pudieran regar las plantas ordenar su cuarto ordenar sus juguetes los invitamos para que cada semana les pueda compartir más cápsulas de nutrición tanto para ustedes como para su familia vamos a cambiar ahora por completo de tema y es que la diputada Daniela Beltranena evade ratificar su renuncia en el Congreso de la República a pesar de que luego de ser juramentada pues se presentó inmediatamente su renuncia la diputada Daniela Beltranena continúa ocupando su curul en el hemiciclo parlamentario del Congreso de la República pese a que horas después de ser juramentada presentó su carta de renuncia irrevocable la cual no la ha ratificado la legisladora cuenta con una sola solicitud de antecuicio en contra por plazas fantasmas en el ministerio y al ser abordada sobre su renuncia brevemente manifestó la misma preguntación la diputada haría uso de la palabra sin embargo fue hasta este jueves que profirió sus primeras palabras en el hemiciclo al tener que emitir voto a viva voz por desperfectos en el tablero electrónico lo que expresó fue un voto a favor por una moción privilegiada telediario información actual y cambiando por completo de tema a pesar de la crisis económica que vive el país el sindicato del Congreso de la República invirtió oígalo bien 422 mil 500 quetzales en compras de canastas navideñas bueno primeramente esto es producto del aporte mensual que da cada trabajador agremiado en nuestra organización sindical establecido y regulado en el código de trabajo en el artículo 51 y 61 del decreto 1441 esto se hace anualmente con una forma de incentivo de motivación a los trabajadores afiliados y producto también de las fiestas de fin de año el valor aproximado es de 175 quetzales y seguidamente esto también conlleva un trabajo un tiempo y se hace para estimular como decía al principio a los trabajadores del organismo legislativo a los agremiados a Sintracorp y es para una cantidad de 1300 trabajadores aproximadamente estudiantes del proyecto educativo fe y alegría se presionaron nuevamente al Congreso de la República para que se pueda aprobar la iniciativa de ley 4724 que puede garantizar la educación gratuita de al menos 15.200 estudiantes de áreas de varios departamentos del país entre estos San Marcos Chiquimula Petén Totonicapán Huehueterango Guatemala y Quiché los estudiantes se hacen acompañar por catedráticos para hacer presencia de manera pacífica a las afueras del poder del Estado para que se pueda dar continuidad al trámite de la iniciativa que podría brindar educación de manera gratuita a niños y jóvenes de referidos departamentos En otra información el presidente de la República espera que hoy lunes el Congreso apruebe el presupuesto y de esta forma mantiene la esperanza de que se pueda salir de la crisis económica en la que se encuentra el Estado Yo creo que el Congreso va a aprobar un presupuesto espero que sea lo mejor que ellos puedan disponer y estoy listo para ponerle el Públíquese y Cúmplase No, no en realidad yo no recomiendo cada quien haciendo su trabajo podrá él mismo ser tomado en consideración pero esa es una decisión muy libre del presidente electo El próximo gobierno tiene el panorama difícil ya que se vienen arrastrando mejor dicho varias deudas lo que deja con crisis al Estado de Guatemala Complicado será el panorama para el próximo gobierno son varias las deudas de arrastre que las instituciones estatales dejarán una de ellas el Ministerio de Gobernación En cuanto a la deuda que podríamos dejar de arrastre hay un estudio especialmente financiero donde la mayoría de ministerios dejan un arrastre de aproximadamente 500 millones estoy hablando del Ministerio de Gobernación nosotros esperamos con la segunda viceministra administrativa poder dejar un arrastre de aproximadamente 400 millones Los días están contados conforme avanza el tiempo se acerca el cambio de mando y son varios los problemas que enfrenta la cartera de seguridad por lo que según autoridades de la entidad ya se analizan temas prioritarios con las autoridades entrantes Las prioridades como lo trabajamos nosotros específicamente por instrucciones de la señora ministra de Gobernación fue en primer lugar en materia de seguridad pública la Dirección General de Policía Nacional Civil continuamos con la Dirección General del Sistema Penitenciario que es otro tema que hay que atender y así tenemos un listado de prioridades Telediario Información Actual Un grupo de jóvenes de Panajachel en Sololá organizan diversas actividades sobre la avenida Santander de ese municipio con el fin de promover el lugar como uno de los destinos turísticos de mayor atracción Un grupo de jóvenes de Panajachel en Sololá organizan diversas actividades sobre la avenida Santander de este municipio con el fin de promover el lugar como uno de los destinos turísticos de mayor atracción por ello se creará el primer festivalito Vive Pana que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde este evento tiene como objetivo presentar a los que visitan este lugar todo lo que ofrece el municipio destacando aspectos como la cultura música tradiciones gastronomía artesanías además del bello paisaje que ofrece el lago y mucho más para lograr este objetivo la avenida Santander se convertirá en un paso peatonal en toda su longitud para hacer de la visita una experiencia única y atractiva posteriormente se contempla realizar otros eventos como carreras nocturnas y de carácter educativo según indicaron representantes de la organización se busca dar mayor vida a este destino turístico integrando a la sociedad panajachelense con la realización de actividades sociales ambientales morales cívicas y de concientización telediario información actual vamos a enlazarnos a través de nuestra unidad móvil con Jorge Navarijo él se encuentra en la conred y nos tiene información de interés adelante Jorge te escuchamos así es estimados amigos si es que la información no se detiene con el equipo de la unidad móvil en esta mañana y aprovechando el cielo que se encuentra bastante despejado queremos mostrarles cómo luce el volcán de fuego en esta mañana fumarolas intensas que se pueden apreciar en el panorama y es que nuevamente el volcán de fuego ha presentado una intensa actividad representantes de la coordinadora nacional para la reducción de desastres se encuentran pues dando seguimiento a situaciones que podrían ocasionarse derivado a la intensa actividad que se presenta en este coloso en este momento hablamos con David de León y nos comenta acerca de la actividad que se ha presentado hasta el momento bueno si el volcán de fuego registra una nueva fase eruptiva algunas explosiones entre moderadas y fuertes se han registrado en las últimas 24 horas al momento no se han realizado evacuaciones sin embargo las mismas autoridades a nivel local mantienen un monitoreo y estarían activando los procedimientos así se considera necesario está monitoreándose toda esta condición también desde Alotenango desde un puesto de comando que se implementa en ese lugar y la comunicación y monitoreo se mantiene siempre con las autoridades tanto de Chimaltenango de Zacatepeque y también del departamento de Escuintla esta es la la erupción que número de erupción sería en lo que va del año bueno es la erupción número 12 la que está registrando ha tenido una actividad bastante intensa el volcán durante todo este año y pues las actividades bastante fuertes que ha tenido fue en febrero y también la del mes las semanas anteriores que ha registrado una actividad o flujos piroclásticos que han descendido ¿cuántas comunidades podrían resultar afectadas en el caso se pudiera incrementar dicha actividad? bueno hablamos de alrededor de nueve comunidades que son las más cercanas sectores como Sangre de Cristo Panimaché 1 y 2 Morelia Santa Sofía son los que se ven afectados también por caída de finas partículas de ceniza que se reportaban también a tarde del domingo ahí se mantiene también un monitoreo de coordinación con las mismas autoridades el hecho de proteger por ejemplo los alimentos el agua pura también para evitar cualquier tipo de contaminación muchas gracias David de León representante de la Conred que nos comenta acerca de la situación y es que aprecian ustedes en este momento algunas fumarolas que se encuentran presentes en los alrededores de esta área volcánica y que podemos apreciar justamente en esta mañana que el cielo se encuentra bastante despejado es parte de la información que les queremos compartir en esta mañana nosotros continuaremos con más información más adelante y mientras tanto regresamos allá con ustedes en este principio recalcamos las autoridades aún no declaran alerta María institucional pero por favor a las comunidades les hacen el llamado para que atiendan las recomendaciones que les brindan para evitar cualquier tipo de incidentes ante la actividad eructiva del volcán de fuego estaremos al pendiente de más información así me despido de ustedes muchas gracias por habernos acompañado recuerde que en breve los estoy esperando en Telediario Express con más información Maciel que tengas un excelente inicio de semana de igual forma para ti Diana feliz lunes es así como nosotros agradecemos como siempre su preferencia y lo invitamos para que se informen nuestras diferentes emisiones feliz día gracias a todos Gracias por ver el video.